Bueno amigos, pues ahora os cuento que quiero dejar bonita esta moto eléctrica, la 0 2010 DS en la que hemos hecho toda la serie de vídeos de cómo resucitarla y reconstruirla desde cero como veis al final para la de campo opté por todos los plásticos que tengo en blanco pero así me está pareciendo muy sosa y le quiero poner unos adhesivos para que tenga un poquito más de gracia aunque me gusta así en blanco para el tema del campo, para caídas y tal, bueno pues la otra que tengo que ya las he montado todos los plásticos y tal, la falta de ponerle solo las baterías esta es la misma, o sea realmente estos plásticos corresponden a esa moto y estos plásticos corresponden a esta moto, las dos son 2010, simplemente que esta es la S es decir, supermotard, ruedas de carretera, pero lleva el mismo chasis, mismos suspensiones mismo no todo, simplemente que lleva, una lleva ruedas de carretera y se supone que los reglajes para la carretera sería la S, la S es la de carretera y la DS es la que tiene ruedas de campo vale, y luego tenemos la 2011 S que esa ya sí que es más estilo naked, es carretera también y ya tiene otra estética, bueno, también la falta de batería y ya como sabemos pontear el BMM pues cuando vaya teniendo tiempo resucitaré estas dos vale, la cuestión es ahora el tema de la estética os cuento uno de los amigos del canal, que también tiene su propio canal Manu del canal Electric Moto, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a su canal y tiene hechos varios vídeos también de esta DS y él también paralelamente al trabajo que hemos hecho junto con Jesús, pues él también puenteó el BMM con buenos resultados incluso puso una batería porque no le funcionó la batería, nosotros simplemente lo que teníamos que hacer era puentear el BMM porque esta batería original sí funcionaba la verdad es que se le ocurrió mucho y ha hecho una solución bastante más elegante porque puenteando el BMM ha aprovechado un montón de entradas y salidas del BMM para respetar alguna de sus funcionalidades yo creo que es una solución bastante más elegante y sigue también él trabajando en ir mejorando estas soluciones más luego todo el aporte que ha hecho de hacerla funcionar con otro paquete de baterías o sea, fenomenal y os lo recomiendo 100% además aprovecho para sugerir, ya he hablado con él y tal, ya me he puesto en contacto con él y bueno, súper colaborador, me está ayudando un montonazo Manu así que desde aquí te agradezco todo, te agradezco mucho tu ayuda ¿qué os estaba diciendo? así, lo que os decía que yo lo que le he sugerido que nos cuente más además de lo que ha hecho el cómo o sea, una cosa está muy bien el qué y otra es el cómo yo me esfuerzo muchísimo en contaros el cómo paso a paso Manu en sus vídeos cuenta bastante el qué y algo el cómo entonces desde aquí sugerencia para Manu porque es que es muy interesante todo lo que ha hecho y todo lo que sabe que nos vaya contando también bastante el cómo él además me ha mandado unos planos de los circuitos de cómo lo ha hecho bueno, me está ayudando un montón a todo lo que le pregunto y tal siempre tiene una respuesta, siempre colabora, o sea que muy muy agradecido vale, pues él se curró y lo veréis en uno de sus vídeos porque la moto que la compró, pues todos los plásticos estaban como... los adhesivos estaban como un poquito feos entonces él quitó los adhesivos y él propio diseñó los adhesivos ¿veis? esta moto que sí que lleva adhesivos lleva este adhesivo de aquí, ¿veis? este de aquí así luego lleva otro por aquí y hay otras que vienen de ferga con otro adhesivo aquí bueno, pues él lo diseñó, lo diseñó en formato vectorial SVG me pasó el formato vectorial, o sea, el archivo en formato vectorial y con eso lo llevas a un sitio donde tienen adhesivos y vinilos te lo cortan y lo puedes hacer yo he estado preguntando y tal y al final todo carísimo se hacían un liro o un tal mi hermano como es arquitecto, pues le lleva ese mismo archivo que lo ha hecho él aquí os lo tengo, me lo ha imprimido en el plotter aquí lo tengo, ¿veis? estos son las muestras de los adhesivos y yo como tengo aquí esperad que os lo enseño mirad, y yo como tengo aquí para hacer graping el, bueno, además el el grap de la marca 3M el serie 1080 que es para coches de lujo o tal es bueno para, este es efecto carbono en negro ¿vale? para intemperie, para calor y tal entonces lo que voy a hacer en vez de comerme la cabeza y esperar a que me hagan caso ahí y que me hagan los adhesivos lo voy a recortar eso, lo voy a utilizar como plantilla y voy a recortar, entonces lo voy a hacer de momento en carbono ¿vale? en fibra de carbono de esta imitación en graping con estos filtres M 1080 si encuentro donde comprarlos a través de Amazon os dejo el enlace en el vídeo y entonces de momento va a ser todo blanca y negra ¿vale? todo esto va a ser aquí en efecto carbono aquí negro luego lleva aquí el otro y luego quiero ponerle algún adhesivito más como estoy con el rollo de que voy a hacer una GPZ 900 desde cero exactamente igual de estética que la de Top Gun y tal y estoy con lo de los adhesivos de Top Gun y tal encontré un proveedor en Amazon que vendía los adhesivos del mismo tamaño exacto los 21 que hacen falta para la moto los adhesivos que tengo de lo de Top Gun como estoy ahora con lo del rollo de Top Gun que este es el año de la secuela de la película Top Gun Maverick que la van a estrenar a partir de diciembre de este año pues creo que le voy a poner también esos adhesivitos no todos pero unos cuantos adhesivos me estoy currando bastante empollarme que significa cada símbolo cada emblema ya casi me lo sé todo casi todo haré un vídeo exactamente de que significa todos y cada uno de los adhesivos de la moto de Top Gun de la GPZ-900 de la película lo que implica cada uno de los parches de la cazadora porque estoy con ese rollo ahora me ha dado ese punto y me lo quiero saber todo fíjate que ha pasado 30 años y a mí el rollo de Top Gun me dio cuando era joven pero me ha vuelto a dar y tú no sé por qué debe ser que me estoy haciendo viejo y no sé bueno el caso es que estoy con ello así que simplemente quería contaros lo que voy a hacer voy a recortar esto lo voy a utilizar como plantilla lo voy a hacer con este film lo voy a poner y luego le voy a poner unos cuantos adhesivos de lo de la moto de Top Gun no todos son unos cuantos y ya está ahora continúo con el vídeo cuando lo recorte y tal lo voy a hacer por trozos este vídeo y conforme lo vaya haciendo os lo voy enseñando y nada lo que sí que me gustaría es tener vuestras opiniones de estéticas de que se le puede poner de más bueno y que no se me olvide mil gracias de nuevo a Manu del canal Electric Moto porque esto es obra suya él lo ha diseñado él me lo ha mandado y nada insisto cada cosa que le pregunto siempre está ahí dispuesto a echar una mano a colaborar a explicar así que mil gracias mirad como le lo cole estoy recortando ya los trozos para luego copiarlos ahí vale pues nada ahora comprobando que esto realmente encaje y encaja perfectamente fenomenal ole por Manu así que nada voy a seguir recortando bueno pues aquí tengo ya las otras dos plantillas recortadas y con esta me vale tanto para un lado como para el otro así que lo vamos a probar en un lado y en el otro a ver que tal queda bueno pues ahora pongo la plantilla le pego ahí un poquito congelo aquí para ponerla luego le doy la vuelta y tengo ya los dos lados vale pues nada ya tengo pintadas dos plantillas una para cada lado vale pues nada ya tengo cortadas las tres piezas ya es muy de noche así que mañana ya las pongo en la moto ha llegado el momento de ponerla bonita ya tenemos cortado aquí los estos de vinilo y y nada ahora pegarlo para pegarlo hace falta un un cacharrín de estos y una pistola de calor y poco a poco y paciencia a mí la verdad es que no se me da nada bien hacer estas cosas pero bueno pues eso es lo que hay y lo intentaré hacer poco a poco vale empiezo desde aquí y para allá bueno pues he despegado la parte esta de aquí y esto ya está pegado lo demás todavía está con papel y poco a poco el rollo es que no se hagan burbujas y que quede más o menos bien y este sería un poco el efecto luego me va a faltar una línea roja yo creo que va a quedar muy bonita así más las pegatinas porque solo blanco 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 he estado como muy sosa la adquirió puesto ya con el pegamento le voy a dar un poquito con la pistola de calor suave porque si no se rompe si a ver en el paso uno le voy a hacer un poquito de calor y luego con la espátula y luego con la espátula y ahora continúo y ahora le doy con la espátula ¿veis? y ahora si con la espátula y así continuamos ¿vale? comprobando que no queda ninguna burbuja por ningún lado bueno pues mirad así es como queda yo creo que queda muy 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 bonito queda fenomenal ¿veis? aquí el efecto este giro de carbono y comparado con ese de ahí ¿veis? me faltan solo las líneas hay unas líneas blancas yo las voy a poner en rojo son de 8 milímetros de grosor y lo voy a hacer también tengo tengo de este rojo vinilo de este imitación fibra de carbono en rojo y así ya queda fenomenal vale pues ahora ahora del otro lado bueno mismo procedimiento para este lado aquí como de la estética y sobre los gustos hay es como los colores hay gustos para todos los lados pues aquí lo podríamos dejar de esta manera así por ejemplo y ya valdría otro le gustará más sin nada de nada con esto podría ser ya una sustancial mejora pero yo voy a continuar voy a poner el de la parte de detrás que es este de aquí y luego los adhesivos que os he dicho antes y ya está igual con todo esto queda sobrecargado pero bueno es todo cuestión de verlo lo bueno que tiene esto es que si no te gusta lo quitas y listo y no tiene más y también lo bueno que tiene es que si te gusta dura un montonazo porque esto es para hacer grapina en los coches o sea que por lo menos 5 o 10 años dicen que dura a la intemperie sin problema como la moto no va a estar nunca a la intemperie solo la media horita que se coja cada vez que se utilice pues vale pues nada el problema para poner esto es que como tenemos aquí estos 3 tornillos hay que quitar los tornillos bajar el guardabarros es un poco movida pero es que si no ponerlo y luego hacer los agujeros va a quedar una chapuza así que prefiero currármelo quitar bien los tornillos y hacerlo bien venga pues continúo y ahora lo enseño como queda bueno pues al final para quitar esos 3 tornillos sale el guardabarros trasero y el ventilador pero bueno así ya va a quedar bien y ya está listo le he puesto a todo antes de poner el adhesivo siempre o sea el vinilo siempre limpiado con alcohol y luego he esperado a que se secase el alcohol vale siempre esto tiene que estar muy muy limpio la superficie de contacto con el adhesivo del vinilo bueno listo pues ya he iniciado la primera parte del pegado y ahora despacito poco a poco para no hacer burbujas bueno pues así queda antes de hacer los agujeros para meter los los tornillos y volver a colocar el el guardabarros yo creo que queda chula igual es demasiado negro pero bueno ahora vamos a ver todo cuando estén ya todos los adhesivos decorativos y tal como queda al final bueno veis ahora con el punzón busco los agujeros y le hago ya el agujerillo para que entre el tornillo y me quede uno más que está aquí justo veis lo hundo un poco para que se vea bien y ya con el punzón lo cuelo y ahí ya me caben los tornillos así de simple y queda así perfecto mejor que ponerlo encima de los tornillos lo intentar recortarlo y tal que eso queda mucha puza venga pues continúa bueno y listo pues ya está ya está puesta la parte de atrás yo creo que queda bastante bien y ahora me falta la línea roja la línea roja son esto que tiene aquí blanco veis pues eso lo voy a poner en rojo así que tengo que medir la distancia de esto de aquí y luego esta es de 8 milímetros pero yo creo que es muy muy gorda la voy a hacer yo de 5 milímetros pues la larga de arriba mide 43 y medio centímetros y la de abajo 34 os lo digo por si alguien no le he terminado tiene la necesidad pero ya tiene esos datos así que nada voy a ver si la fabrico estoy haciendo las rayas sobre el vinilo este fibra de carbono en rojo con la regla tal estoy haciendo de 6 milímetros al final lo voy a hacer porque 8 me parecía demasiado gordo 5 demasiado estricto al final de 6 milímetros aquí tengo las de 43 aquí tengo las de 34 ahora voy a por la guillotina lo corto y listo nada amigo mi guillotina es demasiado corta no me vale así que ahora cortarlo a tijera a mano ya tengo mis 4 cintas rojas así que a colocarlas a ver que tal se da porque claro al cortarlo a mano no queda bien eso hay que hacerlo con guillotina pero yo no tiene una guillotina tan larga así que bueno a intentarlo a ver si queda medianamente decente lo dejo y si no lo quito vamos a verlo bueno pues ya se han puesto las dos cintas rojas no ha quedado perfecto ni mucho menos de cerca se ve ahí que no está cortado perfecto pero bueno a cierta distancia apenas ni se nota no sé si lo voy a dejar o no de momento me gusta pero igual las quito ya veré la negra me gusta o sea que la negra está claro que si la dejo la roja lo tengo que pensar de momento la voy a dejar una temporada y luego ya veo venga voy a poner la del otro lado esta sería con cinta roja y esto sería sin cinta roja bueno listo pues ya está tanto por un lado como por el otro lado ya os digo a esta distancia queda bastante bien un poquito más cerca se ve que no está cortado perfecto pero bueno yo creo que bastante bien vale pues voy ahora con los adhesivos de Top Gun como os dije ayer bueno Top Gun hay alguna cosa más que tengo por ahí a ver que se me ocurre ponerlo tengo muy claro es este que protesta contra la prohibición de no ir a más de 55 millas por hora que son como unos 90 kilómetros por hora ese va a ir aquí ese lo tengo claro ese también lo lleva el de la moto Top Gun aquí puesto pero este igual a lo mejor lo voy a poner dos aquí si este lo voy a poner aquí así directamente este del escuadrón VF213 en rojo este lo voy a poner aquí ese ya está puesto ahí y venga voy a continuar puesto ahora este de aquí también del escuadrón eh 51 este lo voy a poner aquí ya estos dos de Tomcat que tengo voy a poner uno en un lado y otro en el otro lado ahí justo uno en cada lado de este en este puesto de aquí este adhesivo de aquí es el de Tomcat es el del avión F-14 el cazabombardero el F-14 que es el nombre de esta moto de la CX-10 Tomcat pues ahí va listo ahora le doy un poquito de calor y le doy con con la espátula y un poquito de calor pues de momento tengo el de Tomcat aquí y tengo el de Tomcat aquí vamos a seguir pensando voy a poner aquí también eh unos que tengo que me encantan de de la bandera de España de la bandera de mi país me encantan son preciosos así como arrugados el problema que tiene cuando pones en España cosas que tienen que ver con los colores de España es que tienes un porcentaje no sabe muy bien de algún energúmeno que te rompa la moto que te insulte que te pegues así de lamentable en ese aspecto en algunas ocasiones en nuestro país espero que se le va a hacer yo no me avergüenza en absoluto de ser español al contrario me encanta con independencia del color político y de las historias es mi país y a mi me gusta llegar los colores de mi país así que lo voy a poner aquí de este teóricamente si quisieseis decorar cuando yo lo haga la moto exactamente como la película Top 1 la Kawasaki GPZ 900R que es una cosa que voy a hacer ahora mismo yo en breve aparte de que el tamaño no coincide este adhesivo va en 5 sitios diferentes aquí en cambio en este kit que yo he comprado por Ebay solo me viene uno de estos este le voy a poner aquí vale que esto es justo lo de la escuela de Top Gun la escuela de pilotos del ejército donde se perfecciona y yo todo esto que tiene así aspecto militar y tal no es una oda a lo militar o no es una oda a la defensa vale yo creo mucho en la defensa porque por desgracia en este mundo hay gente buena y mala y de la gente mala hay que defenderte y para mi todo esto lo que implica es gente trabajando para defenderte y por eso me gusta así que esto es un un homenaje a la gente que se dedica toda su vida a defenderte vale pues venga estaba aquí y el otro va en el otro lado bueno he parado un poco de hacer esto porque he ido a buscar más pegatinas que no encontraba ya las he encontrado y me han aparecido de hace 30 años pegatinas que yo compré en su día de la aviación española del ejército español que me encantan las tengo desde hace 30 años las compré hace 30 años y aquí las tengo así que alguna de estas voy a poner esta me gusta del escuadrón 462 que dice que chulo eres en el suelo y me parece muy graciosa también esta de aquí de la escuela básica de pilotos así que una de estas voy a poner una en cada lado luego tengo aquí las de España tengo aquí unas pequeñitas que son del ejército la insignia del ejército del aire español y ¿qué más? vale y tengo que poner esta que esta es la de no Wims que es la de no de biluchos prohibido de biluchos y la de prohibido cobardes ¿vale? o gallinas o lo que sea creo que es exactamente el significado así que voy a seguir con ello así que lo primero que voy a poner es la de España que ya hemos dicho que le íbamos a poner aquí ahí voy a poner la de España tanto en un lado como en el otro así que ahí yo voy pues ya está puesta luego le he dado un poquito de calor le he pasado un poquito la espátula y ahora ya se quita el protector este y ya se queda ahí perfecto ya está puesta en un lado fenomenal y ahora voy a poner en el otro lado en este lado voy a poner la de la escuela básica de pilotos españoles ahí la voy a poner en este lado voy a poner la del escuadrón 114 ahí que es justo donde iba en este mismo lado en la película Top Gun la moto de Top Gun la GPZ 900 así que esta sí que es clara antes un niño a la moto de la película aunque sea la moto eléctrica ahí va a ir vale venga voy a poner la del escuadrón 462 del ejército del aire español ahí va bueno pues esta también de la película Top Gun que viene a decir más o menos prohibido cobardes o gallinas o algo así va aquí y luego aquí adelante voy a poner la de prohibido debiluchos que es esta la de No Wimps también de la película Top Gun terminando voy a poner el de aquí el del Fighting Falcon aquí aquí volveré a poner el de No Wimps este de aquí y este de aquí vale y lo voy a poner ahí abajo estos de aquí del escudito del no estos van a ir mejor aquí y ahí abajo tengo que poner algo a ver que se me ocurre venga pues voy a poner este del Falcon aquí vale pues puestas estas aquí me queda ya por último estas de aquí que las voy a poner aquí ahí y ya está vale listo pues ha terminado ya con el escudito del ejército de la ida español aquí y aquí así que así es como va a quedar la moto a mí me está gustando bastante pero ya no voy a poner más porque incluso le he puesto no así está bien me gustan así le voy a ponerle más listo pues así la dejo ahí la dejo muy bien pues nada dejadme en los comentarios las opiniones al respecto de la estética que lo bueno que tiene esta estética es que es absolutamente reversible ha llevado un buen rato ponerla pero pero bueno es totalmente reversible ahí está ahí está venga chacho amigos nos vemos en el siguiente vídeo sobre esta moto y los avances este era solo tema estético chau chau chau